¿Qué tal mi gente? Pues ya el Pirata Morgan, el mejor luchador del mundo y... Y el hijo del mejor luchador del mundo, el hijo del Pirata Morgan. Ya estamos aquí en California, listos para la función del domingo, domingo 21, ya saben dónde gente, en el Laguna Hills, ya saben, en el BH, yo siempre le digo BH, pero es BH, ya saben, no se lo pueden perder, este gran evento de lucha libre donde nos vamos a enfrentar a ese perro de Damián Senseis y ese chamaquito, la bestia también dice, dice que él es mejor que tú, yo estuve viendo sus videos. Ya falta poquito para enfrentarnos a ustedes Damián, así que pónganse a rezar a sus dioses, porque el Pirata ya es su presente y su futuro, perros almosos. Recuerden, domingo 21, Laguna Hills, en el BH, el mejor luchador del mundo, los esperamos, los Piratas.